¿Qué es el Código Electoral? Y eso es lo que quiere el director de la Registraduría del Estado Civil. Tener su propio juguete con un software que viene de Juan Manuel Santos. Y la firma es la de Juan Manuel Santos. Y la maquinita viene de Venezuela. ¿Cómo le parece la tranquilidad con que vamos a estar? Sí, las maquinitas de Smartmat que sirven para hacer el proceso de reconteo, pero aquí con las dificultades enormes. Ellos hablan del voto electrónico mixto, lo que permite que la persona vote entre una máquina. Primero, biométricamente lo puedan identificar. Y segundo, pueda votar en la máquina electrónica. Una vez ha votado esa persona, una vez ha votado, dice el proyecto que si llega a haber reclamación por parte de los participantes en la jornada electoral, me refiero obviamente a quienes están postulados o se presentaron para las elecciones, pues se hace una revisión donde valdrá lo que se haya depositado o escrito en físico respecto de lo que dicta la máquina. Todo sigue siendo un problema. Alemania lo desechó, Venezuela lo han utilizado para robarse las elecciones, pero aún así no entienden. Entonces, aquí quieren probar que efectivamente es un desastre. Y hablan de empezar con una serie de pilotos que seguro que empiezan como un piloto y terminan siendo definitivos para manejar todo el proceso electoral. Además de pretender comprar el software y ponerlo a disposición de la registraduría. Bueno, desde luego la registraduría que va a ser la que mande y Juan Manuel Santos. Recuerdo un viejo decir, ¿no? Y entre las frondas y un espíritu burlón que entre las frondas había, se reía, se reía. Nosotros hablando de estas majaderías y Juan Manuel Santos muerto de la risa y manejando el país como le da la gana, el hombre más desprestigiado que hubo en la historia de Colombia como presidente de la República. Y Juan Manuel Santos es el dueño. Y es el dueño de la registraduría. Y es el dueño de las maquinitas. Y es el dueño del negocio que tiene con sus amigos los bautistas. Es el dueño de todo. Un espíritu burlón que entre las frondas había, se reía, se reía. No olvide esos versos. Muy bien. De manera que cuidado con la reforma electoral. Cuidado con ella. ¿Cómo será que Humberto de la calle, que es tan poco combativo, ya dijo que estaba en desacuerdo y que se opondría a muchos de sus artículos? Y que no quería el mensaje de urgencia. Que fue tanta la reacción que despertó que lo retiró el gobierno. El gobierno retiró el mensaje de urgencia. Discutir con profundidad cada uno de estos esperpentos que están en el código electoral. Nos van a quitar el resto de democracia que tenemos. El doctor Juan Manuel Santos con el software que le tienen sus amigos bautista. Y con las maquinitas venezolanas. ¿Va a seguir manejando el país? Pues contiene muchas cosas más de las que contenía el proyecto que presentó la Registraduría y el gobierno anterior. Artículos con temas de registro, temas electorales. Además, temas como el voto electrónico. La posibilidad de que el CNE pueda suspender la jornada electoral con todo lo que eso implica. Vamos, aquí hay varios temas que en el Instituto de Ciencia Política hemos advertido en la Comisión Primera del Senado. Hicimos una mesa de los observatorios legislativos sobre eso en ese sentido. Y es pidiéndole al gobierno, primero, que esto no se tramite con mensaje de urgencia. Segundo, que se espere a que se apruebe la reforma política. No tiene ningún sentido usted debatir y aprobar una reforma electoral sin haber, primero, debatido y aprobado la reforma política. Porque lo uno tiene incidencia en lo otro. Lo segundo es que no se ha considerado, no se ha tenido la debida consideración de los riesgos del impacto del voto electrónico. De los riesgos, porque en muchos países, incluso en países desarrollados, no se utiliza el voto electrónico. En países de América Latina, como en el caso de Argentina y Buenos Aires, se pudo identificar la forma en que es fácil de hackear el sistema. Lo que pone en riesgo, no solamente el resultado, sino también el secreto del voto, que es uno de los elementos más importantes de toda democracia, que los ciudadanos puedan votar de forma secreta. Son varios los temas, doctor Fernando, realmente esto daría para unos tres programas analizar cada uno de los apartados. Haber incluido el tema de registro de identificación dentro del Código Electoral no tiene sentido. Deberían tramitarse las dos cosas por aparte, una ley de identificación y registro, y aparte las reglas de juego electoral. Pues entendería uno que esto tiene mucho que ver con las próximas elecciones. Se ha dicho, se ha dicho hasta acá, y también lo hemos insistido desde las organizaciones de la sociedad civil, que esas reglas de juego no pueden entrar en vigencia para el 2023, porque ya el proceso, el calendario electoral arrancó. Por lo tanto, un proceso electoral necesita unas reglas de juego preestablecidas, que haya certeza, etc. Entonces esperaríamos que no pretendan en alguno de los debates en el Congreso cambiar, porque dice que aplicaría para el 2026. Pero aún así, digamos, si eso se superara, el punto es que no se puede tramitar un Código Electoral a las carreras. No se necesita tramitar un Código Electoral. Ahora, si eso fuera el 2026, hasta tanto no haber aprobado la reforma política, hasta no saber el impacto fiscal del voto electrónico, hasta no haber tenido unos debates muy serios y responsables sobre el voto electrónico. Así sea gradual, así digan que el tema va a ser gradual. Es que, insisto, muchos países desarrollados en el mundo, Alemania, por ejemplo, ha decidido no adoptar el voto electrónico, porque reconocen, y no estamos hablando de un país subdesarrollado o en vías de desarrollo, pero no estamos hablando de países desarrollados que tienen todos los recursos de infraestructura tecnológica y aún así desconfinan de la votación electrónica por los riesgos que implica. Entonces, yo creo que, indudablemente, el gobierno quiere pasarlo como está queriendo pasar todo, muy rápido, en tanto tienen una coalición mayoritaria, porque no sabemos qué va a pasar por esta coalición el próximo año, ya de cara a las elecciones de octubre. Pero eso no puede implicar, entonces, poner en riesgo toda la arquitectura institucional. Y precisamente, recuerden además que habían dos proyectos, ¿no? Uno que quería cambiar toda la arquitectura institucional del sistema electoral, lo cual es desafortunadísimo, por al menos lo que se proponía, pegándose de lo que sucedió en marzo de este año, que es otro de los temas que yo dije en la comisión primera, en la audiencia pública. No es aceptable, o no tiene mucha coherencia, mucho sentido, ni político, ni legal, ni de ninguna naturaleza, usted tramitar con urgencia un código electoral sin haber establecido con claridad, con absoluta transparencia, cuáles fueron las fallas del proceso electoral de marzo de este año. ¿Quiénes son los responsables de esas fallas? Porque lo que es cierto es que, como no se ha establecido eso, quedó en el imaginario que aquí hubo un gran fraude. De un lado o del otro, unos y otros, tanto de una tendencia política como de la otra, todos coincidieron en que había fraude en un sistema electoral que no sabía funcionar en las últimas décadas perfectamente, sí, con fallas como la mayoría de los sistemas electorales. Acabamos de escuchar que incluso en Estados Unidos hay lugares donde se demoran en el conteo, eso es normal, pero haber puesto en la picota pública todo el sistema, para luego salir a justificar, cambiar toda la arquitectura del sistema electoral, por una arquitectura muy parecida a la que tienen varios países de la región, en donde se ha concentrado el poder electoral en unas figuras o en unas instancias que básicamente lo que han hecho es obstaculizar la libertad de la carrera política para fortalecer la democracia y favorecer a unos u otros. Eso es muy riesgoso, esos debates tienen que darse en el país, pero tienen que darse de manera amplia, suficiente, con expertos, tomando en cuenta experiencias internacionales, pero no, aquí todos lo quieren pasar a la carrera, uno realmente queda muy abrumado, muy agobiado de ver la forma en que quieren pasar todas estas reformas en temas que son vitales para el futuro del país.